No me digas que ahora te extraño, porque yo he cambiado contigo Si tu misma me abriste las alas, fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tu me empujabas, a volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso Solamente si estas con mis hijos, porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido, a exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa, de sobra lo sabes Si algún día te dijeran mis hijos, que el destino nos ha distanciado Tu les dices que no se preocupen, que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda, el calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa, de sobra lo sabes